Para mí significa mucha paz, mucha tolerancia, ya que en el mundo no existe una paz digna para las personas de los sectores LGBT y no solamente para nosotros las personas de los sectores LGBT, sino para toda la ciudadanía en general, como lo puede ser una persona desplazada del conflicto armado, un indígena, una persona racista puede ser desmovilizada, por eso necesitamos paz en el mundo y paz en la tierra, ya que todos los ciudadanos y todas las personas somos un ABC en la vida, un arte, una belleza y una cultura. La comunidad LGBT ha ganado muchos espacios y ha logrado muchas expectativas en la ciudadanía, no solamente aquí en Bogotá, sino a nivel nacional, ya que contamos con un alcalde que nos brindó muchos espacios para nosotras intervenir y podernos superar entre nosotras mismas.